¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si decirle ole o huele o guasa. ¡Suscríbete al canal! Me hubiera encantado ver un espectáculo de samurái, una fusión o un zapateado que nos dejara todos con la boca abierta. Pero es que no ha habido ni lo uno ni lo otro. A mí es que los japoneses me van. A Paula le ponen los japoneses, artísticamente hablando. A mí todo lo que pasa... Para que sea japonés. Pues fíjate si puedo, que lo voy a hacer, para mí es un sí. ¡Hala! ¡Pam! Para mí es un no, gracias. Para mí lo siento, pero es un no. ¡Vaya por Dios! Es que yo soy fan de Japón, como tú. ¡Ah! Por eso para mí es un sí. Porque no puede ir en contra de sus gustos y aficiones. Perdona, que no me he dado cuenta. Perdona, es que me he puesto a saludar. Tengo que hacerlo así, más atrás. Si te ha gustado este vídeo de audiciones, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.